TNT presenta la noche más importante de la música latina. La decimocuarta entrega anual del Latin Grammy. Y el Latin Grammy es para... Nuestros más grandes artistas. Nuestro mejor talento y nuestra espectacular música. ¡Qué bien, perengue! Son reconocidos en este gran evento. ¡A morir más! Desde Las Vegas, la decimocuarta entrega anual del Latin Grammy. En noviembre, por TNT. ¡Gracias!